Hola, buenos días amigos. Hoy tengo otra vez una noticia más buena que me he encontrado. Otro raca que gana una persona que vive en Onda. No sé esos sitios donde es. Yo creo que está en Andalucía. No lo sé en Málaga, pero bueno, lo que sea. Mira, eso, la persona lo que gana hoy en mes de octubre 2022. Año 2022. Y mira, aquí lleva escarabajo. Y ese escarabajo da mucha suerte a él o ella. No lo sé quién es porque no hay ninguna información sobre el ganador. 10.000 euros. No está malo. Está buen premio. Entonces amigos, espero que les guste a mí ese video. Si quieres este tipo de video más, no olvides dar un like, suscribir mi canal y compartir mis videos. Adiós, adiós, bye, chao.